En esta nota, Joaquín hacía responsable de todo a Pedro Medina. Lo señalaba como su único socio y cómplice. José Luis no me está perjudicando como ella cree. Es todo lo contrario. Él me ha estado ayudando para conseguir mi libertad. Aquí están los dos testamentos de Benjamín Almonte. El original y el que supuestamente cambió antes de fallecer.